Un homenaje a los más de 15.000 niños y niñas muertos en la Franja de Gaza. La instalación Eco de la Inocencia Perdida en la ciudad de Doha usó más de 15.000 osos de peluche para recordar a las infancias perdidas en la ofensiva militar de Israel contra el movimiento islamista Hamas desde que inició la guerra hace casi un año. Los osos usan una camiseta negra en la que se lee, no soy un número, soy humano, con una identidad, con una patria, yo soy palestina. Eco de la Inocencia Perdida es una instalación artística que consiste en 15.000 esculturas. Estas esculturas son simplemente el reflejo de los gritos y los llantos de los niños que murieron en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, que no son solo números, son seres humanos que tienen identidades, que tienen una patria llamada Palestina. El artista relata que la idea de la instalación ocurrió cuando vio la foto de una niña en Gaza que había perdido a su familia y sostenía un oso de peluche en sus brazos. Creo que solo de verlo, en lugar de solo ver números todo el tiempo, verlo visualmente, creo que el arte es increíble. Ver cómo es y cuántos niños, cuántas personas han perdido la vida, es inexplicable. Honestamente, la razón por la que estoy aquí es porque la iniciativa me llamó la atención, es preciosa. Cuando conocí la historia detrás de la iniciativa me sentí motivado para participar y estar entre las personas que contribuyen y si Allah quiere podamos ayudar a nuestros hermanos. Las esculturas serán vendidas y el 100% de las ganancias serán donadas a beneficio de niños en Gaza. Desde que inició la guerra el 7 de octubre, más de 41.000 palestinos han muerto en Gaza durante la ofensiva militar israelí, según el Ministerio de Salud del territorio gobernado por Hamas, datos considerados fiables por la ONU. Mientras del lado israelí, 1.205 personas murieron en el ataque sorpresivo de Hamas al sur de Israel y 97 personas siguen cautivas en el territorio, de los cuales 33 ya fueron declarados muertos por el ejército israelí.